Y a medida que los precios de la gasolina en Florida alcanzaron otro récord, la AAA dice que los precios pronto podrían acercarse a 5 dólares por galón. La Florida alcanzó ayer domingo otro récord, 4 dólares con 76 centavos por galón. El promedio hace una semana fue de 4 dólares con 57 centavos por galón. El promedio nacional también subió a 4 dólares con 87 centavos por galón. Un incremento de 25 centavos en comparación con la semana pasada según la AAA. Y tome en cuenta estas recomendaciones de los expertos para ahorrar gastos en la gasolina. Estas son algunas maneras de ahorrar en el combustible. Primero, combine traslados en su auto para limitar el tiempo de conducción. También busque los mejores precios de gasolina en su comunidad. Otro consejo es considerar pagar en efectivo. Algunas gasolineras cobran extra por galón a los clientes que pagan con tarjeta de crédito. También retire el exceso de peso en su vehículo y además conduzca de forma conservadora. La aceleración y el exceso de velocidad agresivos reducen el ahorro de combustible.